Feliz 14 de febrero Esta canción es dedicada para todas las mujeres del mundo Muchas gracias Crazy Duany Hacerte mía fue difícil Enamorarte no resultó fácil Un día como hoy te doy las gracias baby Y te felicito en este día del amor Con un beso, un abrazo y en mis manos una flor Un 14 de febrero sin ti Eso sería lo peor para mí Desde que estoy enamorado y loco Lo notas cuando te beso Lo notas cuando te toco, cuando te toco más Estoy junto a un 14 de febrero, esa es la lógica Con el champagne y la música Disfrutando, esperando a que caiga la noche Para que me ponga tóxica Un 14 de febrero sin ti Lo notas cuando te toco, cuando te toco, cuando te toco más Un 14 de febrero sin ti Un 14, yo estoy enamorado y loco ляются un 14 de febrero sin ti que no tiene sexo y que no tiene religión.